En pocas palabras, actitud de Victor Coopers, ponencia original en la descripción del vídeo. Todos somos como bombillas y transmitimos, pero hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y personas que van fundidas. Transmitimos sensaciones, hay veces que conoces a alguien y dices, wow, te quedas como con ganas de más. Y otras veces te conoces a alguien y dices, bueno, no te transmite nada. Por otro lado, hay gente que está muy desanimada, cogen un periódico y les hablan de crisis, ponen la televisión y les hablan de recortes, en fin. Y además, por supuesto, hay quien tiene sus propios problemas. Todo esto lleva a que hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Veamos por qué es tan importante mantener el ánimo. Si quieres saber cuánto vales tú como persona, la fórmula es V igual a C más H por A, donde C es igual a conocimientos, H es igual a habilidad y A es igual a actitud. Para todo en la vida hace falta conocimientos, para poner una cerveza en un bar, para trabajar como abogado, para ser el presidente, para todo eso hacen falta conocimientos. Y para todo en la vida hace falta habilidad, para desarrollar esas tareas, habilidad y experiencia. Pero fíjate que lo importante en la fórmula es lo siguiente. La C suma, la H suma, pero la A multiplica. No eres una persona grandísima porque tengas muchos conocimientos o mucha experiencia. Lo eres por tu manera de ser. Nadie te aprecia por lo que sabes o por los títulos que tienes ni por los años que tienes de experiencia. Te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. También ocurre con los amigos. ¿Cómo eliges a los amigos? Por C, por H, por A. Nadie elige a sus amigos por currículum. Los eligen por la manera de ser. El problema es cuando uno está desanimado y pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No pierde ni conocimientos ni experiencia. Pierde su manera de ser. Y es que hay quien vive acelerado y hay veces que hay que parar. Si no, te puedes equivocar de camino. Hay que buscar y reivindicar la pausa. Hay que darse cuenta de que en la vida lo más importante es que lo más importante tiene que ser lo más importante. La vida está llena de gente que no hace nada a toda pastilla. Pero no es lo mismo hacer cosas que hacer cosas importantes. Algo que fácilmente puedes hacer para afrontar con actitud el día a día es ser agradecido. Hay que aprender a ser agradecidos. Como dice el refrán, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. No apreciamos llegar a casa y tener luz, agua caliente en la ducha, comida de sobra... Damos muchas cosas por hecho. Pero hay que pararse a valorar esas cosas porque entonces uno se vuelve mucho más alegre. Después cada uno en su burbuja la mínima tontería la convierte en un problema mundial. Y hay que relativizar. A veces hay dramas, es cierto, pero cuando no hay dramas lo único que tienes son circunstancias a resolver. Cuando tienes circunstancias a resolver no puedes perder la alegría. La cabeza siempre está pensando en los problemas, pero a veces hay que llevar la cabeza a lo que sí funciona. En ese sentido la vida es simple, no fácil, pero sí simple. Y lo mejor de esta vida suele ser gratis. No se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de disfrutar de las cosas ordinarias. En la vida, nos gusta o no, las cosas no son como nos gustaría que fueran. Nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias, pero siempre podremos elegir nuestra actitud. Las circunstancias y el entorno influyen, pero siempre hay un pequeño espacio donde nosotros elegimos nuestra actitud y cómo afrontar las cosas. El único objetivo que tiene esta vida es sumar momentos fantásticos. Sumar cada día para ser la mejor persona que pueda ser.